Miren gente, llegó el tiempo ahora de la sembrada del rábano, miren, aquí andamos sembrando lo que es el rábano Ahí va, no se siembra muy tupido porque no alcanza a engresar lo que es la bolita del rábano Por eso van separadas unas a otras, miren, así Siempre se van, vale, mira Ahí va ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Dónde se acabe la semilla o qué? ¿Dónde se acabe? ¿Qué? ¿Qué tanta te queda? Ya me queda poca, mira ¿Qué poquita? Ah, pues hasta donde lleguemos y ahorita vamos a traer más Sí Hasta donde lleguemos, ojalá nos alcance hasta allá para que quede un solo, un solo bordo sembrado por los dos lados Y como dices tú, uno muy tupido para que engurece Aquí, mira, aquí falta uno así Porque muy tupido, quedan muy chiquitos los rábanos, no desarrollan Y luego pues tiene muy buena humedad Sí, con esta humedad es para que nazca bonito Y si se ofrece pues a la tarde le podemos echar la bomba andar un ratito Ajá Para que derramoje poquito Y no va muy enterrado tampoco, explícale bien así, mira cómo lo vas a enterrar Porque no debe de ir muy enterrado Qué chulada la tierra, mira La mía está bien forosita, bien bonita Sí Mira, no se le echa toda la tierra Nomás así, miren, con los dos dedos se va haciendo así Y ya va cayendo y enterrando la semilla Mira Vamos a enterrar porque las hormigas las van a llevar Ya se las estaban llevando ahorita Ya viste que Ya las llevaban las hormigas, eh Tienes que enterrarlas Antes de que se las lleven, porque hay muchas hormigas Sí Viste Ahora me voy a venir por este otro surco Este otro chorrera Ahí va, ahí va Y ahorita en ese otro surco Vamos a sembrar cilantro Y en el otro vamos a sembrar ajo De todo un poco vamos a sembrar Porque Para el gasto De nosotros Mira Que las lleven las hormigas ¿Cómo está? La mayoría ni fuera ¿Está ahí? ¿Eh? Ya la tapaste la mía Sí, ya Aquí la tapando bien porque Porque ya estoy viendo que Mira, estas hormiguitas se las están llevando Mira, estas Se las lleva Muy chiquito Hay que irla tapando rapidito Ajá Y le vamos a tener que con la bomba Aplicarle algo para que no se la vayan a llevar Sí La estuve retirando y yo la voy tapando Ahora pues Muy bien Esta, mira mi gente así debe ser Que no esté muy tupida Que esté un poquito arraladita Para que se pongan bien bonitos Para navidad mujer Sí Pues navidad que haya mucho rábano Cilantro verde Y cebollita verde Y cebolla Cebolla cambray Porque esas se requieren mucho El cilantro y la cebolla Para las carnes asadas Que en diciembre, navidad Que usan mucho Para hacer carnitas asadas Pues ya Ya va a haber rabanitos tiernitos O sea, la cebollita verde Y el cilantro verde Así nomás Con los dos deditos Así nada más se va enterrando Miren Miren Nomás Con los dos deditos Así abiertitos Miren Nomás Que alcance a agarrar Por encima Porque el agua Las va a sellar Venga Que venga Venga Mucho Mucha verdura Mucha legumbre Nomás por encima Ya la cintita Esta de goteo Va a remojar A los dos lados Ya lleva una Una hormiguita Ya la llevaba En un ratito La quita de la mano Yo creo que de la mano Te la van quitando La hormiguita Si Le vamos a picar Ahorita En calientito Le vamos a picar Algo Para que no se la lleve Esta es la sembrada Del rábano Todo el tiempo Hay que regar Que haya buena Humedad Con mucho Lo pueden sembrar También en la tierra Seca Y después la riegan Pero si me gusta Regar a mi El sistema de goteo Para que remoje Dos días antes Que dure la Para que dure la humedad Uno o dos días Y ya se puede sembrar Que ya esté la tierra Porosita Y ya sembradito Y ya sembradito Echan la bomba Para el goteo Y una Poquito Una leve De unas 15 minutos 20 minutos Y con eso Y con eso Para que nazca Parejito Y luego Pues no debe ir Muy enterrado Tampoco Más o menos Un centímetro Un centímetro De enterrado No ocupa mucho Nada más A que cubra La semillita Porque como son Semillas finitas No ocupa mucho Enterrarla Nomás A que la cubra Y ella va a ir Terminando Miren Así debe ser Con los dos deditos Así nomás Ahí se ve Donde la va Donde la va Enterrando Miren Por encimita Que bonito Una siembra Muy bonita Muy curiosa Miren Es un poquito Laboriosa Para la sembrada Es lenta Pero vale la pena Oye Como ríe Mujer Siempre No le dejes Que te llegue Lleguemos a la mitad Y ahorita Si falta Vamos a ir a traer Más semillas Porque este surco Necesitamos hasta allá Que quede completito Porque no podemos No podemos Ponerle otra clase De siembra Si es rábano Va a ser todo Hasta la orilla Si es cilantro Hasta la orilla Tiene que ser Me dice Que a la mitad Y remesa A la otra No 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 va a ser entero No porque Porque Cuando quiéramos Regar El que van haciendo No podemos Volverle echar Al de atrás Se vuelve a regar De vuelta Vale más Uno solo Y vamos a tener Que comprar llavecitas Para ponerle allá Porque cuando No quiera regar Una cosa Nomás la llavecita La va a ir cerrando Cerrando Lo que no quiera regar Para no estarlo regando Cada vez que va a regar Una cosa Que no se vuelva a mojar Que bonito este trabajo Este trabajo Mira mujer Aquí va otra ormiguita Ya con ella Mira A dos andan aquí Mira No este inmediatamente Necesitamos ponerle Su dosis Aquí porque Se la están llevando Mira Mira Y aquí nos pasó Con el pepino Sí El pepino Fuimos dos veces Sembramos dos veces Y nosotros Le echamos La culpa A los pájaros Eso y nada Eran las hormigas Las que se la llevaron Pero aquí mira Ahorita Le vamos a A caer Con la Con la fórmula Con la medicina Sí La medicina Que ellas ocupan Para que no se la lleven Ahí están Mi gente Mira Qué bonito Es la siembra La agricultura Muy bonito Y así mi gente Pues así Le vamos a seguir A seguir Terminando Este Tenemos que terminar Hasta la orilla De puro rábano Y ahorita Vamos a empezar A sembrar el cilantro Y ahorita Que empiecen Les vamos a mostrar Cómo se siembra El cilantro Qué distancia Y qué profundidad Debe de llevar Ahorita Lo vamos a seguir Mi gente Bueno Miren Ahora vamos a sembrar Lo que es El cilantro Miren Así más o menos Se echan Un poco así Miren Y de todas maneras Nace Estúpido Bien Aquí nada más Es un chorrito Por los dos lados Miren Así se agarra Así Como sal Un puño de sal Y se va echando Miren Ahí está Miren Se va echando Y ya después Se arriende Uno Enterrándolo Miren Miren Como que haya cilantro Para en diciembre Para las enchiladas Para el menudo ¿Verdad mi amor? Y acá en este lado Vas a sembrar El ajo Vamos a sembrar Ajo También ahorita Le vamos a mostrar Lo que vamos a sembrar Pero esto va a ser Hasta mañana Vamos a ir por etapa Sembrando De cada cosa Ahorita Detrás de rábano Y cilantro Nada más Miren Chorrito Para que nazcan De volada Miren Igualmente Igual Se va enterrando Así con los dos dedos Miren Aquí está enterrando Y al final Lo lleven las hormigas Miren Este cilantro Lo que tiene Es que está cabrajado Miren Lo cabrajé Para que nazca Más luego Miren Porque entero Si lo echa entero Uno Tarda más Para nacer Y así cabrajadito Ya nace Luego Más rápido Que cuando lo echa entero Con esta humedad Con esta humedad Tiene Con esta humedad Tiene para Para nacer Quiere volada Se cierra Con los dos dedos Se lo vamos a dejar Ahorita Así lo echar Como cuánto tardará Para nacer Entre 8 y 10 días Pero así quebrajadito Pero así quebrajadito A lo mejor en 7 días Ya así quebrajadito Es más rápido Germina más rápido Así es Ahí va Despacito Pero ahí va Yo creo que de este Si vamos a llegar A la mitad A la mitad Por los dos lados Porque este Rinde mucho Rinde mucho Este Cilantro Por más que uno No lo quiera Sembrar tupido Nace tupido Ahorita vamos a seguir Con los ajos Mujer Miren gente Vamos a seguir con esto Que bonitos los ajos Miren Chulada Aunque vamos a sembrar más Nada más es para Para este Para empezar Vamos a ir a traer Una java de cebolla Cebollín Y de todo un poco Miren Aquí tenemos Todas las siembras Sandía verde Esta sandía es muy dulce Muy roja por dentro Que sean estas mujeres Las ves todas Brócoli Los brócolis Y aquí está Este mira Lechuga china Este lechuga Ah ese es apio Apio El apio Repollo Repollos Repollos mi gente Pepinos 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 del bueno Este muy bueno Este pepinito Aquí tenemos Aquí tenemos de todo Mi gente Miren De todo Merenjenas Merenjenas De chicharos De jotes Calabacitas De todo tenemos Miren Para entretenernos Entretenernos Todo el año Miren Ahí está Ahorita la vamos a seguir Mujer Yo voy a ir enterrando Para que no se lo vayan a llevar Las hormigas Lo voy a ir enterrando Porque se lo llevan Ahí te lo llevo Ok Miren mi gente Ya terminamos de sembrar Lo que es el cilantro Este surco Y aquí están los ajos Miren Estos son los ajos Que vamos a plantar Miren Ahorita los vamos a plantar En este otro surco Miren Aquí está ya Ahí está La cinta de goteo Y el surco Ya está Remojado Miren Ahí está Ahorita que venga Mi señor esposo Para seguir sembrando El ajo Listo mujer Terminado Ya terminamos de sembrar El rábano Mira Mira Lo que nos están haciendo Las hormigas Donde las llevan Ya las semillas de rábano Miren Sí Las sacan Donde están sembradas Sí Pero aquí les tengo Otra semillita Que les traje ahorita Miren Aquí les traje Una semillita Yo para ellas Miren Esa se la pueden llevar Esa se la pueden llevar La que sea Ahí está Mi gente Pues así nos vamos Hasta allí Miren Claro que sí Obviamente desde aquí De las parcelas De aquí de las parcelas Sembrando los rábanos Sembrando los rábanos Y el cilantro Ya más tarde Vamos a sembrar Más Hasta allá Terminar atacando Como diez camas Mujer todavía Sí Y vamos a sembrar El ajo Muy bien Más tarde Saludos Bendiciones Mi gente Para todos De donde quiera Que se encuentren Mi gente Saludos Bendiciones Y seguimos Esperando su apoyo Para seguir para adelante Para llevar un buen contenido Le mandamos Saludos Bendiciones Y a Ramona Rosario Sus grandes amigos Y ahí estamos Salmión Y pasadito Saludos